Bueno, una nueva victoria de Lusaria con un nuevo Gualde Jacobo, ¿qué se siente? Pues se siente mucha felicidad, estamos muy contentos, la verdad que el trabajo de equipo es impecable, no se le puede reprochar nada a nadie, acabo de comentar con otro compañero que al final cualquiera que entre, cualquiera que participe está en un nivel muy alto y eso para la plantilla es súper, súper importante y también para el entrenador que al final tiene que tenerlo difícil todos los domingos para aquí en la línea. El que no haya visto el partido ve a Lusaria ahí arriba, ha ganado todos los puntos, los dos que se volaron hace aquí dos semanas con el Alcalá, puede pensar en un partido fácil pero le ha costado mucho a Lusaria. Sí, sí, ha sido un partido muy disputado, ha sido un partido de constantes duelos, la verdad que al final cuando tienes un partido tan complicado de frente y consigues saltar con una victoria te vas el doble de contento porque no hemos tenido fácil, hemos tenido muy pocas ocasiones para los dos equipos y cuando ganas este tipo de partidos al final te da una moral muy grande. Porque además es muy importante, el gol ha sido prácticamente la única ocasión del partido, ha llegado a unos minutos sesenta y tantos, la paciencia que ha tenido Lusario. Sí, al final ellos han planteado un bloque bajo la mayor parte del partido cuando nosotros teníamos posesión de balón y nos ha costado mucho al principio encontrar las partes por dentro, que era la idea. Luego hemos colocado jugadores muy abiertos para poder moverles de lado a lado, pero nos ha sido muy difícil hacer nuestro juego, nos hemos tenido que adaptar al partido. Ha sido un partido, lo que te digo, muy difícil, pero al final una que tenemos, una que hacemos, tres puntos y lo que te digo, nos vamos súper contentos para encargar el fin de semana y una nueva semana que también tenemos otro partido complicado la semana que viene. Desde el inicio de temporada se pusieron muchos ojos en Lusaria con un proyecto ambicioso, de momento las cosas van muy rodadas. ¿Veis que os tengan más mucho los equipos, por ejemplo, hoy como el Galapagar, que ha venido muy atrás? Hombre, al final es verdad que por nombres tenemos una garantía, la calidad del jugador es óptima, la gente tiene muchas cualidades, pero eso luego hay que demostrarlo en el campo. Es verdad que lo estamos demostrando, es verdad que tenemos que seguir dando el do de pecho porque no nos vale con hacer cuatro partidos buenos, cinco partidos buenos, se tiene que alargar durante los 30 que dura la competición, entonces es pronto para decir nada. Al final los rivales pueden tener más o menos respeto, la verdad que eso entra dentro de cada vestuario y espero que vengan frente a Lusaria, pero nosotros tenemos que tener las cualidades y las ganas de seguir puntuando, de seguir haciendo buenos partidos y sobre todo de seguir ganando para poder estar arriba. Al final no se nos pide otra cosa que competir cada domingo y luego, si los resultados acompañan, pues el doble de contentos. ¿Cuál está siendo la clave para eso, para que solo se hayan ido dos puntos? Mira, la verdad que estamos siendo un bloque muy compacto, estamos concediendo en pocas ocasiones de gol y al final un equipo que defiende bien y que encaja pocos goles. Y que tiene tanta pólvora, al final siempre alguna por partido tiene esa vista y que al final ha sido un partido muy cerrado y hemos tenido una ocasión de gol, hemos conseguido hacer un gol y te llevas tres puntos. En otras circunstancias igual no sería así, pero se nos está poniendo las cosas de cara y hay que aprovechar la dinámica, esta no es una dinámica muy buena y tenemos que seguir. Al final no nos queda otra que ir para adelante, que seguir sumando, que seguir en la cresta de la ola y no parar, no parar, no parar, no parar y seguir para adelante. A nivel personal, te voy a preguntar cómo te estás encontrando, pero no hay más que ver las cifras de goles. Hombre, me estoy contando muy bien, la verdad que estoy súper bien arropado por mis compañeros. Creo que es muy importante que el bloque del año pasado en su alta medida se haya mantenido y al final nos llevamos todos muy bien dentro del vestuario, cualquiera te lo puedo decir. Y eso es vital. Yo me siento muy bien, me siento muy arropado, me siento que tengo amigos dentro del vestuario, que es súper importante y al final los estados de ánimo acompañan a un montón de los jugadores, es mucho más suponente la cabeza que las piernas y se está demostrando. ¿La última, una cifra de goles? Nada, no me pongo objetivo. Me pongo objetivo de que gane todos los dominios universales y que acabe arriba a final de temporada.